hola bienvenidos de nuevo a mi canal estoy bien contenta porque que creen llegó el cartero llegó con dos paquetes para las direcciones este es un paquete de compras y este es un paquete de intercambio quiero mostrarles lo que viene en este paquetito tengo esperándolo como unos tres meses yo creo fue una preventa estoy emocionada y solamente corte en la cinta con mi cúter este para abrirlo aquí junto con ustedes no he visto lo que viene adentro lo compré con ale vargas ahí en facebook que ya tiene su grupo de ventas por si gustan echarse un vistazo por ahí bueno vamos a abrirlo en serio tengo esperándolos mucho tiempo aquí esta mi nombre esto soy yo wow están viendo qué padres están nunca había tenido un sello como éstos uy me encanta creo que trae una tarjetita están bien padre y estas muñequitas tienen nombre ustedes que las conocen yo en serio soy nueva con esto y no los conozco apenas o sea es mi primera vez que compro algo así como esto miren esta que hermosa con un conejito si se alcanza a ver esta otra muy bonita es una muñequita así como vestida para invierno y detrás de ella va un un cerdito de estos que tienen espinitas a ver este tan difíciles de sacar uy que bonita es una niña con su sombrerito y su bolsita con flores este tamaño está perfecto para los los pocket letters yo no los conocía del tamaño ni nada esta trae su un sobrecito me gusta para cuando cuando vas a mandar una cartita bueno todos los intercambios mandamos en el sobrecito poner esta muñequita me gusta y este este está jugando con los como hojas y luego un bollito ahí con ella y este no sabía que era tan enorme como lo abro esta enorme en serio no sabía que era de este tamaño miren que bonito está con su gatito ya quiero empezar a sellar y a pintar mucho 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 miren hice otra comprita también quiero mostrársela esta esta bien sencilla ahí en walmart en mi tienda aquí local de mi ciudad encontré esta bolsa que me gustó mucho miren es de cupcakes y me encantan los cupcakes con su etiquetita miren que bonita y lo que más me gustó fue que tiene foil aquí arriba miren que suave acá ya en la parte de atrás ya no tiene foil pero igual están los cupcakes y está bien padre porque igual la puedes usar como papel decorado y este utilizarla en algún proyecto o recortarlos todos los pastelitos y usarlos para hacer embellecedores también compré estos dos paquetes de papel que están bien bien de moda ahorita para hacer embellecedores con ellos para usarlos en las bolsas cargadas miren yo aquí tengo uno que hice hace ratitas pero este es otro diseño de popote y queda muy muy padre bueno a mí me gusta mucho conmigo bueno estas son las compras ahora vamos con lo del intercambio me lo mandó Cristina Quiñones de Tijuana yo sé que la han de conocer ella tiene una tiendita online que se llama la tiendita de los chunches o chuches algo así se llama su negocio esta no ni siquiera le la intenté abrir o no se llama alinear viene bien sellada ya lo andas abriendo mal ay que emoción vamos a ver si no estoy por abajo hacia arriba Miren, ella me mandó aquí Ah, esta es una compra que hice también con ella No me acordaba Ya me acordé, me dijo que me iba a mandar Junta la compra con el intercambio Es un troque Esta forma como etiqueta Con el falso Cocido, el stitchi, ese que le llaman Y ella como siempre me mandó Algunos Recortitos Aquí está mi notita Ah, y le compré este sellito también Perdón Dice, gracias, thanks Bueno, ahora sí Este sí es el intercambio ¿Qué será? ¿Qué será? Me mandó una chanclita Y está padre porque estoy descalza Está bien bonita, gracias Está bien aquí Me mandó una bolsa cargada Navideña Tema navideña Qué padre Vamos a empezar a sacar Aquí me manda Aquí me manda Varias tarjetas Son Perdón Estoy muy resfriada todavía Son tarjetas Son tarjetas Project Life Me parece O si no están recortadas De alguna colección Pero son Project Life Que yo sepa Aquí me manda varias Muestras de papel decorado Miren, tres de cada una Me hizo un brochecito de estos Con una florecita Esta, ¿cómo se llama? Nochebuena Invertir una libretita Con un tag Su separador Miren que pasa Acá viene otro tag Gracias, Cristina Yo creo que muchas La conocen como Cristal Scrapper A ella Me parece que Así está ahí En Facebook Aquí me mandó Un porta Portanotitas Vamos a ver Qué más hay Ahí está Sí, qué padre Esta idea Yo nunca Nunca había pensado En esto Para las bolsas cargadas Y el listón Está bien bonito Se puede reutilizar En otras cosas Miren cuántas cosas No tomas de camarógrafo Vamos a ver Qué hay aquí Bueno, esta bolsa Sí que estaba cargada Vienen muchas Muchas cositas Acá atrás viene Un tag Two from Muestras de washi Y creo que esta va a ser Mi cartita Uy Sí, esta es mi cartita Esta la voy a leer Ya fuera de cámara Ya fuera de cámara Yo en privadito Miren aquí está su nombre Hecho a mano Cristal Design Tijuana, Baja California Vamos a ver Qué nos manda aquí Mando estos como carretitos De madera Como para poner hilo Esos están muy padres Vamos a ver Qué es esto Me envolvió Este es un collar Y me lo envolvió Muy bonito Con un moñito El collar Color Como color Cobre No sé si ustedes Lo alcancé Maveré En la cámara Vamos a sacarlo Cobre 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 Está muy larga En la bolsita Y no No sale Oh qué padre está Es de esos Que te pones como O sea Yo me los pongo Yo digo Como bufanda Así se me figura a mí Te lo enrollas En el cuello Y ya tú le das El largo que quieres Y está bien Porque a mí no me gustan Los collares cortos Me gustan Largos Este está bien Muy muy padre Está ahí El color muy Me gusta Porque se combina fácil Gracias Muy bonito Está Aquí Vienen unos Etiquetas Aquí vienen Varios animalitos Troquelados Vienen un changuito Veo un elefantito Déjenme A ver Ay qué bonitos Están estos Bien changuitos Elefante Elefante rosa León Más changuitos Más elefante Una jirafa Ay qué bonitos Las jirafas Están muy bonitos Están muy bonitos Están muy bonitos Están muy bonitos Para allá Aquí viene otra hojita Con ellos Ahorita los guardo Aquí vienen Qué son No sé Déjenme los sacos Parecen cerezas Pero no sé Déjenme ver Cerezas Son bicicletas Es una bicicleta Unos Lentes Uy Están bien padres Miren Este Qué bonito Este Lo voy a poner En mi Armario Que hice Para las muñecas Primas Primador Ahí lo voy a poner Para eso Me va a servir Estas son flores De diferentes tamaños Muy muy bonitas Me parece Que son como El clip No Son diferentes Luego me manda Un sello Me manda Un sello Vamos a ver Oh qué padre Es un buzón Un buzón lleno De flores Este también Está padre Para las Las cartas Para los intercambios Qué bonito Vamos a ver Aquí Estos son Como Están en relieve Están bien bonitos Aquí me mando Brillantina Glitter Rosa Unos guantecitos Ay estos Estos están bien bonitos A ver Miren que padre Para un Pocketner De cocina O algo así Están bien bonitos Estos son guantecitos Invierno Estos son Parecen Parecen esferas Esferas navideñas Ese me fue el nombre Tax Tax Estos son más etiquetas Flores Miren más animalitos Pero en diferentes tamaños Estos son Conejitos Y ositos Estos están bien bonitos Para un Me gustan Para un álbum De bebé Miren que bonito El osito Un álbum De bebé Y pues Más para el álbum De bebé Aquí hay una Caviola Una tetera Me mandó Muchos recortes Miren los zapatitos Que bonitos Este Yo lo había visto En su Grupo de ventas Y se me antojaba Muy bonito A ver como quedaba Miren que padre está Es un vestido Me lo mandó En papel Bellum O este papel Como le llaman Cebolla Para el de arroz Blanco Y rosa Bueno El blanco Es perlita Aquí me mandó Unos corazoncitos Son de Estás escuchando Como de metal Hermosa Una carreta De cenicienta Y acabando A cenicienta Porque crean Esto me También parece Como una novia Me mandó Me mandó Lentejuela Me sabe Salgo Cristina Me lo dice Saltanteo Me encanta La lentejuela Estos son Pinitos Estos son Zapatitos Parecen Zapatitos Vintage Más Más florecitas Estos son Estos los corto Ahí a mano Son camaritas Estos están Padres Los colores Me mandó Flechitas Y a mí me encantan Las flechas Copos de nieve Banners Y Aquí me envía Papelitos Embosados Miren Este es un Reno Reno Se llama Sí Ay miren Este que bonito El amor Eso fue lo que me mandaron Muchas gracias Cristina Espero que el tuyo Este Ya no tarde En En llegarte También Ya Pues lo mandamos El mismo día Espero que ya no tarde En llegarte Para que Me digas A ver que Si te gustó O no te gustó Bueno chicas Muchas gracias Y nos vemos En otro video Chau 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 Chau